pronosticadores si covers capítulo número cuarenta y uno de pronosticadores el podcast de los ganadores le pedimos sentía disculpas porque la semana pasada no pudimos salir pero ya esta semana estamos de vuelta al ruedo también disculpen que no tengo el fondo pero bueno eh somos seres humanos los que estamos acá detrás de las de las cámaras o en su pantalla eh yo me estoy mudando estoy un poquito atareado con con todo este tema de la mudanza pero bueno aquí estamos dando la cara dando la batalla a pesar de la circunstancia eh queremos dar un caluroso saludo a Manuel Bermúdez a Residentes 78 a Pipsas y a pruebas varias personas que nos escriben a través de eh de los comentarios de YouTube les agradecemos muchísimo su participación siempre estamos muy pendientes de sus comentarios recordarle a todas las personas que no han comentado que lo pueden hacer en este momento también le pueden dar like al video y nos pueden seguir en Telegram recuerden que en la descripción de este episodio tienen el enlace de Telegram ahí pueden conseguir picks gratuitas no solamente de los encuentros que estamos nosotros acá eh trayéndole en esta edición sino en otros encuentros que quizás no son tan 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 brillantes pero que tienen muy buenas cuotas presento acá a los amigos que están con nosotros el día de hoy Robinson y Samir ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien nuevamente un gusto verlos verlos en este programa gusto saludarlos Muy bien, muy bien chicos hoy tenemos bueno un capítulo como siempre de mucho fútbol pero a pesar de que ya se se han un poco se han ido disipando las oportunidades de los equipos en ganar eh campeonatos ya este igual hay juegos que son muy interesantes y podemos empezar el de hoy un juego que va a estar bien cerrado y muy importante porque se enfrenta el Barcelona y el Villarreal ¿Qué tiene el amigo Robinson para este cuento? Bueno, arrancamos con los culés, el Villarreal básicamente lo que hablábamos en el último episodio en Barcelona ya queda la última jornada, ya tiene su puesto en Champions asegurado, el que tiene o el que viene con la necesidad para ese partido es es el Villarreal ¿No? Es un equipo que ha demostrado buen fútbol, que tiene muy buen técnico como es emérico, eh tiene la obligación de de sumar puntos, pese a que Barcelona va a estar en casa, creo que no no va a no va a demostrar su mayor potencial y me gusta mucho la doble la doble oportunidad para el Villarreal que se paga a cuota 1.90 en ese momento. Muy bien Samir, ¿Qué tienes para este encuentro tú aquí? ¿Cómo? Bueno, yo yo veo que, o sea, en la historia se se muestra que en el enfrentamiento entre estos dos equipos hay una supremacía del Barcelona de 27 juegos que se han enfrentado, el Barcelona ha ganado 21 partidos mientras que el Villarreal ha ganado cero, seis partidos de ellos han terminado en empate, entonces demuestra un gran un gran manejo o control en estos encuentros por parte del Barcelona. En goles marcados vemos que el Barcelona lleva un promedio de dos goles por partido mientras el Villarreal solo 1.17. Concedidos ambos tienen una gran defensa, tanto el Barcelona como el Villarreal, el Barcelona solo concede 0.9 goles por partido mientras que el Villarreal solo un gol por partido. Quedo en este encuentro veo que el Barcelona, a pesar de que pues no tiene por nada nada que digamos nada que arriesgar, si va a estar en casa, y en casa viene con un alto porcentaje de llevarse los partidos en casa, es muy fuerte local, tiene un gran ataque. Por eso mismo creo que el Barcelona va a salir a llevarse el encuentro y darse a respetar en casa. Por eso yo veo en cuota de valor un Barcelona ganara con una cuota de dos. Muy bien, gracias Samir. Tenemos otro encuentro, otra vez la Liga Española fue lo que particularmente la producción vimos más, como que más cerradito, más sabroso de pronunciar, porque también tenemos el juego entre el Sevilla y el Atlético de Bilbao. ¿Qué tiene Samir? Repite Samir, a ver Samir. Bueno, entonces Sevilla-Bilbao, este es un partido ya más equilibrado, de 31 encuentros que se han disputado entre estos dos equipos, 14 de ellos los ha llevado el Sevilla, mientras el Bilbao ha ganado 14. Tres de ellos han terminado el empate. Entonces vemos que, a diferencia del anterior, este sí está un poco más competido en historia, siempre han, o uno o el otro se ha terminado llevando el encuentro. Si nos vamos con nuestra herramienta de Soccer Body, Jesse Coat, nos indica un 59% de confianza al over de 2.5 y un 63% a ambos marcas. ¿Qué miramos? Que a pesar de, digamos, de ser muy competido, son equipos que ahorita en estos momentos, su ofensiva o en sus últimos encuentros, han marcado muy pocos goles y se han dejado marcar pocos goles. Tienen una buena, una mala ofensiva y una muy buena defensiva. Para este encuentro que puedo llegar a ver, que voy a relucir eso, pocos goles, entonces me iría con un under de 2.5 goles a una cuota de 1.76, más una apuesta sin empate al Sevilla con una cuota de 1.78. ¿Esto debido a qué? Debido a que el Sevilla en sus últimos encuentros tiene un mayor poder ofensivo, en sus últimos encuentros trae una mejor racha que el Atlético de Bilbao. Bien, Salvin Robinson. Pues, este juego como lo indica Luis es un poco más reñido. Sevilla está en la cuarta posición, no está del todo cómodo ni asegurado posición de Champions. El Atlético de Bilbao está ahí a puertas de ingresar, intentando buscar la victoria y esperando que el Villarreal pinche en su visita a Barcelona. Como lo decías, a mí son equipos que en sus enfrentamientos directos han estado muy parejos en cuanto a ganadores. Han estado casi igual el número de victorias para cada lado. Me llama la atención que el Sevilla, pese a que viene recibiendo y encajando pocos goles, en casa suele marcar casi una media de dos goles. El Atlético de Bilbao tiene que salir a por todas para tratar de lograr ese cupito en Europa. Y yo creería que va a intentar por lo menos o va a marcar en por lo menos una ocasión en este juego y el Sevilla seguro que va a marcar en ante su público. Así que me gusta el mercado de ambos marcas y se paga la cuota 1.91. Bien, C-Covers, y les recuerdo que si les gusta lo que están viendo, le pueden dar like a este episodio, como también pueden comentar lo que ustedes quieran y nos pueden seguir en Telegram. El enlace está en la descripción del episodio. Y ahora vamos a lo que les gusta a estos dos chicos que están acá particularmente, que es el baloncesto. Ya llegamos al playoff, ahí final de conferencia. ¿Cómo se siente, chicos? ¿Están emocionados? ¿Cómo ven estas finales? ¿Cuál es su favorito? La verdad, pues, arrancaron muy bien las dos finales de la conferencia, este como este. El primer partido se los llevó los hits sobre los Boston, pero creo que esa es una serie mucho más reñida. Me sorprendió bastante que Mavericks eliminara a Suns, dejaron a Chris Paul en el camino. Ayer esperaba un poquito más de los Dallas, fue un juego muy físico. Creo que Luka entró en el juego, en el juego que le propuso, que le propuso a Golden y, como te digo, lo sacó del partido y no pudo demostrar todo su potencial y se llevó el encuentro fácilmente los Golden State. Curry, pese a que no es el mismo de antaño, sigue siendo todavía un jugador muy importante y veo muy fuerte en esa serie a los Golden. La otra serie la veo más pareja, pero sigo con mi favorito, que es Miami. Ok. En mi caso veo que han sido unos playoffs históricos, donde los dos finalistas del año pasado quedaron eliminados, especialmente los Phoenix Suns, que venían siendo favoritos y muchos los daban como finalistas, venían muy regulares, pero salió a relucir la magia de Luka y ambos partidos, tanto el de Suns como Dallas y Milwaukee Boston, llegaron al séptimo partido, fue una, unos play-offs muy emocionantes, entonces donde resaltan sus estrellas, los Dallas con Don Shinks, con Luka y Boston también con, se me fue el nombre con... Con Tatum, con Tatum, entonces ha sido muy emocionante, históricos y bueno, en esta serie, mirando que los dos Golden, pues en el anterior partido que vimos ayer, se vieron muy superiores ante unos Dallas, donde están dependiendo mucho de Luka, entonces esperamos que para el próximo encuentro sea un poco más equilibrado, pero la veo difícil, veo muy favoritos a los Golden para, para llevarse a esta final, en cambio Miami Boston, los veo al contrario que Golden, Golden Dallas, veo una, una serie más equilibrada, espero que Tatum, Tatum resalte, digamos, en el partido de hoy, y creo que va, a pesar de todo, Miami con su, su nómina, tanto la titular como, como la banca, tiene, tiene mayor, tiene mejores jugadores, y creo que al final, eh, se la va a llevar Miami, pero Boston va a darle guerra, yo creo que esa serie puede terminar fácilmente 4-3, yéndose a un, un séptimo partido, en cambio, la de Dallas Golden, diría que, uff, que al menos un partido, un partido lo va a ganar Dallas, en esa serie. Sí, eh, pues, pues, coincido con el, con el análisis de, de Samir, veo, veo la serie, de Miami, Boston, que se va a alargar a, quizás, a, a los siete juegos, eh, veo más fuerte el equipo de Miami, ¿no? Pues, tienen a Oladipo, Botter, está encendido, tienen a Debayo, vienen jugando muy bien en defensa, los veo muy fuertes en defensa, pero, pues, el equipo de Boston también tiene lo suyo, ¿no? Tiene a Williams, tiene a Tatum, tiene a Brown, que, exacto, son, son muy buenos, tienen un, un buen poder, eh, defensivo, y, y, y si, y si miramos que el partido anterior, eh, la baja de Horford y, Horford y, y Williams, eh, en, en un momento del partido siempre afectó, entonces, yo creo que, ya con todos sus jugadores, yo creo que Boston puede dar gran batalla, entonces, va a ser más competido, va a ser más emocionante el partido de hoy. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que el partido de hoy se lo va a llegar Boston, eh, quizás, no sé si la gente alcance a, a lanzar algún pick para hoy, pero, pero sí, Boston va, va a igualar la serie. Sí, yo también, eh, llevo Boston con un hándicap, asegurando un poco más la apuesta, entonces, diría que Boston a, a ganar hoy. Y, 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 y así, y hace unos minutos se confirma que Horford regresa a la, a la línea, a la titularidad, entonces, y aparte Horford y, eh, Marcos, Marcos Smart también van a estar en el partido, entonces, yo creo que, eh, si va a ser muy competido y si algo, o pueden perder por muy pocos puntos o, o inclusive llevarse el encuentro, entonces, por eso, una recomendación sería ir al hándicap a, en Boston. Vale, este fin de semana de Formula 1. Formula 1 nuevamente, va a estar muy emocionante porque muchos de, de, de los equipos van a probar todas sus, 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 ¿cómo se dice? Sus, sus mejoras en, en el, aquí en el premio de, 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 de Barcelona, en el premio de España. Entonces, vamos a ver qué tal, porque es un circuito difícil para sobrepasar, pero debido a que, eh, el circuito trae, digamos, de todo un poco de curvas difíciles, fáciles, rectas, los equipos, eh, prueban los, las mejoras en, en este, en este, en esta pista. Entonces, ahí es donde vamos a mirar el comportamiento de que podrían tener los coches de aquí para adelante. Entonces, va a ser un premio muy importante para, para cada escudería. Vamos a ver si, si repunto un poco Mercedes. La verdad, pensé que en Miami habían mejorado, pero no fue. Pero, a pesar de todo, sacaron puntos y me parece que, que les fue bien, o sea. Creo que se siguen equivocando en las estrategias con, con Luis. No sé por qué siempre pasa eso. Creo que el año pasado, eh, parte del campeonato que gana Versapen, pasó por las malas decisiones. De, exacto. Pero también creo que es un poco de la actitud de Luis Halminton, porque, bueno, han tenido conversaciones con la FIA de, de acerca de, de unas cosas tontas que me parece, de anillos, de que no puede llevar sus, sus aretes y anillos, y él dice que sí, se los va a llevar. Entonces, hay un montón de líos ahí, también de, de, de tema de actitud. Entonces, veremos este, este fin de semana, a ver qué tal, qué tal va, 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 va este, este gran premio. Que alguien más llegue, porque veo a Leclerc muy blandito, y Versapen tiene un estilo de manejo de matón. Al equipo hay que, que entrarle también así, duro, porque él siempre lleva su estrategia de meter el carro y esperar que los demás, que los demás levanten en el pie. Así no es, así no es, exacto. Entonces, este premio, tener los ojos puestos ahí, que depende de esos cambios, vamos a mirar cómo va a ser la, las par, las parrillas de salida aquí en los próximos premios. Bueno, chicos, pasamos por todo, bueno, pasamos por fútbol, básquet, ahora fórmula uno. Ustedes de verdad vinieron cargados, esta semana verdaderamente los cargó de energía. Y es que no nos metimos con libertadores. Exacto. Lástima, lástima, teníamos las libertadores ahí, pero bueno, la semana que viene, torneo apenas, comienza prácticamente, hay algunos psicólogos que nos los han pedido y lo vamos a atacar porque los juegos están bien bonitos. Y la verdad que, que bueno, que más que, que, que nosotros también, este, meterle el ojo a donde somos, nosotros latinoamericanos y bueno, es verdad. Me parece. Nos los piden y tienen toda la razón. Este, chicos, nos despedimos entonces y no, hasta el capítulo número 42 de pronosticadores. Así es, así es. Un saludo a todos nuestros oyentes y bueno, que el like para, para seguir trabajando fuertemente en estos pronósticos. Díganme, díganme, díganme. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué mejoramos? Sí. Anímense. Ok, y me disculpan el fondo hoy, tipo cascada, la próxima semana se va a entrar en otro tipo de fondo, chicos. Hasta el próximo capítulo 42. Bye, bye.